David Copperfield vamos a salir en la cámara fue el paisaje pero como es? cuente la historia no la historia es en el Cisalpanas tenemos que hacer como la debe ser mira mira esta chupando imagina como se mueve este este piso señor Pistaco cuente la historia que fue? la del hotel la buena y la mala noticia la buena y la mala noticia la buena y la mala noticia va a ser con efectos especiales la vamos a revisar hoy día y no se pierda en el próximo capítulo adaptados por la cámara Pistacho en Las Vegas la buena y la mala noticia esta dando la vuelta ah? esta dando la vuelta a ver caballero juntate un poco ponte mas a la derecha ahi esta bien? si y yo hubo filmado cuando Cattori no me fui una fiesta lesionamos Gracias.